Yo voy a hacer una cosita, mira, a ver, estaba revisando que tenía. Yo te voy a descubrir todo lo que te gusta. ¿Tenés un figurón ahí? No importa, tengo, tengo. ¿De viñador de boca? No, no, está bien, pero te voy a aprovechar que estás acá al lado mío. Bueno, no, no, no. Yo quiero que veas que son todas... Acá lo mostramos, ¿te acuerdas? No, yo también quiero ver, Emanuel, yo no estoy acá para amasar. Listo, mira, todas así. Son todas cartas de póker. Hacemos una mezcla rápida, así. Una mezclita rápida. Es que es fanfarrón como mezcla. No, es una mezcla, hay que hacer otra mezcla, sí, ves, ahí está. Sí, mirá. Una mezcla, una mezcla. La idea es sacar un par de cartas, pero lo hacemos rápido porque... Yo no, no, pero es sacar un par de cartas así. Las de cualquiera, cualquiera, la que quedó arriba. Te voy a pedir que las firmes. Dale. Le pones ahí, pones tu número de teléfono. Le voy a poner. El teléfono lo pido. Con amor. ¿Viste con quién estás? Cuidado que si yo solo le miento hasta el padre. Le miento hasta el padre, en serio. Se es capaz de todo. Se ve ahí, ¿no? Con amor le puso. Se ve. Sí, sí. Ahí. Ahí tenemos, ¿dónde están? Acá. No, no, esas son luces. Me señalaban arriba y yo veía una luca. Acá para que se enteren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete. Y tenemos la grúa ahí. Siete cámaras y dos grúas. Tenemos el haz de trébol con tu firma. Yo la voy a poner acá y lo que vamos a hacer es la voy a doblar. Sí. ¿Sí? Y la vas a sujetar de una forma diferente, ¿no? O sea, así, mirá. Con los dientes. ¡Ay! ¡Séptimo! No la muerdas. No la muerdas ahí, ¿eh? No la muerdas, Silvina. No me gusta mirar. Ahí está. ¡Un problema! Ahí está. ¡Qué solución que trajo el marco, Manuel! Voy a sacar otra, la que le sigue, el tres de corazón. La segunda chupada fue mejor. Y le voy a hacer una firma. Y voy a poner mi nombre. Rápido ahí, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo. La voy a doblar así, como hicimos recién. ¿Todo la boca? ¿Eh? Sí. ¡Esta! Pero ahí está. Manuel, ¿entra todo eso? Ahí sí. Así para vos. Sí, pero esta no va a tu boca. Va a mi boca. ¡Ah! Pero vos mírame y no te muevas, ¿eh? Estaba así para vos, mi amor. Y a mí, ¿eh? Un poco más cerca. ¡Ah! Dale, Silvina, se te dio. ¿Vamos a cerca? Dale, Silvina, vas a hacer. ¿Vas a hacer todo? No. ¡Vas a hacer, vas a hacer todo! Dale, Silvina, vas a hacer todo. ¡Vas a hacer todo! ¡Se la atragó! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Esa Silvina la que la atragó. No, no te muevas. ¡Qué bárbaro! No te muevas. No te muevas. Mira bien, mira bien, ¿eh? ¿Qué tengo en mi mano? ¡No! ¡No! Pará, 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 pará. Pará, abrí esa, abrí esa. ¿Qué pasó? Abrí esa, abrí esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Abilán? ¡No! ¡Impresionante! Te mueve bien. ¿Cómo fue? ¿Pero sentiste algo? No sintió nada. ¿Y ese es el problema de mano? Viste que no sienten nada. No sienten nada. No puede ser. No puede ser. ¡Voy bien! ¡Voy bien! Impresionante. Impresionante. ¿Hay algún, algún truco así hot? No, no, pregunto. Este era medio así, que estaba... Sí, 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 sí. ¿Hay otro? Porque Jeje se puso cenosa y tiene... Ah, ella participa. ¿Quién tiene? Que parece... Ah, bueno, ahora vamos. Pensá uno. Ahora pensamos uno, ¿eh? Pensá uno. Dale, dale, dale. Pará, que se puede hacer hasta ahora, ¿no? Sí. No importa, casi. A ver, ya viste que podemos hacer cualquier cosa. Así que no te inhibas. Sí, bueno, no me inhibo. Chicos, pero ¿cómo es para poner esa cámara? ¿Cómo es eso para pasar la carta? No sé, no entiendo. ¿Cuándo empezaste, Manuel, a hacer magia de él? O hace ya... No importa, ¿a qué edad? ¿A qué edad? No, no importa, sí, a los 20. A los 20, pero ya empezaste a hacer espectáculos o a los 20 era un juego. No, a los 19, a los 19, 20 empecé a estudiar y empecé a animar fiestas infantiles y empecé a hacer shows así en las casas, en las familias, las fiestas sociales, ¿no? Y yo mientras estudiaba, terminaba el colegio y estudiaba arquitectura. Empecé a estudiar arquitectura y después tuve que decidir, porque empecé a estudiar teatro, zapato americano... ¿Y tus papás? ¿Y tu papás? ¿Y tu papás de americano? Para ahí, ¿sabés? No, hace mucho que decir. Sí, 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 sí. ¿Arquitectura por qué? Porque tu casa quería que hagas algo... No, mi viejo era, no lo sabe, mucha gente lo sabe, era un gran dibujante y él dibujaba cómics y cosas cuando era chico, copiaba dibujos para dibujarte y copiaba cosas para los arquitectos, hacía los dibujos, ¿no? Era un gran dibujante. Tipo proyectista. Sí, pero le trabajaba a... Claro, arquitecto, como dibujante en un estudio de arquitectura. Sí, él ya dibujaba y dibujaba muchísimo. Ah, y eso te gustaba vos. Y me encantaba sus dibujos, siempre dibujaba caras y todo, y manos, era para dibujar una mano una de las cosas más difíciles. Dificilísimo, sí. Y él dibujaba fantástico y eso siempre lo tuve de chiquito y me fascinaba dibujar. Yo había antes en los diarios, venían los planos de las casas, pero venían el plano. Cuando yo era chiquito, yo recortaba el plano y yo lo copiaba, me encantaba lo recopiaba. Y me encantaba el generar espacios, entonces yo lo que quería era estudiar arquitectura para ser escenógrafo, no solo arquitecto, las dos cosas. Ah, ya tenías como algo. Del espectáculo me fascinaba crear espacios. Bueno, de la madre, de la madre, de la madre, de la madre. Y estaba siempre arriba del escenario, todo el tiempo, entonces me fascinó eso. Y de la arquitectura... ¿Cómo termina acá? No, claro. Oye, la magia era algo que te apasionaba de chico, venía las películas. Siempre, siempre. Bueno, habrá las manos mágicas, las dos guantes blanco. Los dos guantes blanco. Eso es un negocio de magia que hay en Holanda y era la promoción de su negocio de magia y terminó siendo un programa que la rompió en todo el mundo y terminó siendo un programa. Y The Magic Hands es el local de magia. Y eso, y es un programa que salía los domingos que se llamaba El Maravilloso Mundo de la Magia. Que pasaban magos todo el tiempo y yo me quedaba fascinado. Y después me traía que eran los mundiales de magia que grababan y salían ahí haciendo un especial. Y eso me encantó. Para estudiar magia, una persona que estudia magia, ¿qué te...? Hay técnicas, pero a partir de ahí eso te dispara la creatividad, empezás a soñar y decir, ¿cómo puedo que tal cosa hacer tal...? Todos me traen como hobbies. O sea, yo tengo una escuela y en la escuela viene mucha gente que apaga el celular como para relajarse, de todas las profesiones, jueces, abogados, policías, de todos lados. La pagan es como lo hacen para relajarse y para relacionarse. Para no pensar en otra cosa. Y otros para aprender a relacionarse. O sea, para mí fue una... Yo era súper introvertido y para mí fue como una... No, pero no hablaba con nadie, era súper introvertido. Yo te digo eso y a veces no lo parece. Y sigo siéndolo, pero es como que... Y la verdad con las mujeres es el mejor ejemplo, Emanuel, salió con media farándula. ¿Cómo? ¿En serio? Si la más linda la tuvo él. ¿En serio? ¡Obvio! Yo quiero ser amigo de Emanuel. No, y Silvina no, pero Silvina se había... Me repuso colorado. No, bueno. Un aplauso para Emanuel. Rinaldi, no cuente más. Es la verdad. Yo dejo la cocina y estudié... ¿Sabés que tengo un amigo en serio que tiene algunos problemas psicológicos, qué sé yo? Y fue al psiquiatra y le dijo, anda a estudiar magia. En serio te digo, esto... No, 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 pero es verdad. ¿Estás lleno de locos? No, es que nosotros estamos locos también. Pero no, tenía, estaba como muy estresado y demás. Y uno de los consejos es, anda a hacer un curso, tata, y dentro de lo que lo nombra, magia te va a servir muchísimo. Y mira, tengo abogados que lo hacen para relacionarse y aprender a hablar a la gente. No solo teatro, sino que, ¿qué tiene la magia? O sea, vas a un país donde no hablan el idioma, tu idioma, y te pones a hacer magia y se te juntan todos. O sea, estás en una reunión, te pones a hacer magia y se juntan todos. O sea, cada tres grupitos por allá, te pones... Es como si, un humorista también, te pones a contar un cuento, pero... Claro, pero acá no tenés el idioma. No tenés el idioma, el idioma es universal, porque no tenés que... Para acercarse y hacer un juego así, ya rompiste el hielo con alguien. O sea, siempre tenés para relacionarte de cualquier tipo de forma. Es más, algunos lo hacen hasta para presentaciones de empresas. Está bueno. Para dar una charla y aflojar a todo el personal. Hacés algo de magia y... Vos los engañás y después pum. Claro. Bueno, muy, muy...